Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Lawson-González. Soy posgraduada con mi maestría como trabajadora social con especialidad en problemas mentales, salud mental y adicciones. Hoy quiero traerles esta breve presentación sobre la salud mental y qué es y cuáles son los problemas más comunes. Espero y disfruten esta presentación. Al final voy a subir estos videos a nuestras páginas de redes sociales como YouTube y Facebook, donde pondré en los comentarios una encuesta que puedes llenar por una oportunidad de ganarte una tarjeta de 25 dólares. Así que comenzamos. Vamos a entender mejor la salud mental. Vamos a comenzar con definir qué es lo que es la salud mental. Es un estado de bienestar en el que cada individuo se da cuenta de su propio potencial. puede ser frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de una forma productiva y no es simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia. La salud mental incluye varias cosas, ¿verdad? Nuestro cerebro y cuerpo, nuestras emociones y factores sociales. Nos afecta en cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos. Ayuda en determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. Y puede ser impactado por varias razones, unas que incluyen factores genéticos y biológicos, factores ambientales, factores psicológicos o otros factores. Un ejemplo de estos es algo que se conoce como winter blues en inglés. Y básicamente es que en el invierno, donde está más frío y más oscuro nuestro día, normalmente o muchas personas están dispuestas a tener depresión durante este tiempo del año. ¿Qué es un problema de salud mental? Es importante saber la diferencia entre salud mental y un problema de salud mental. Ya definimos la salud mental, no es ausencia de una enfermedad, sino varias cosas, ¿verdad? Y un problema de salud mental es una condición de salud diagnosticable que implica cambios en la emoción, el pensamiento o el comportamiento, o es una combinación de esos. Es asociados con la angustia y o problemas de funcionamiento en actividades productivas, como el trabajo, escuela o cuidado personal, relaciones, actividades de la vida diaria, y capacidad para adaptarse al cambio o hacer frente a la adversidad. Vamos a hablar sobre unos hechos. Los hechos son que uno de cada cinco personas en América experimenta con algún problema de salud mental. Cerca de uno de cada 25 personas o adultos en América vive con un problema de salud mental. Cerro y una mitad de todos los diagnósticos hechos van a ser para personas menores de 14 años de edad. Una mitad de todos los diagnósticos se hacen antes de los 14 y tres cuartos de los diagnósticos son hechos antes de la edad de 24 años de edad. Vamos a hablar sobre estadísticas de salud mental juvenil. La mitad de los problemas mentales comienzan antes de los 14 años de edad, o alrededor de, y tres cuartos comienzan por los 24 años de edad. Las personas con problemas mentales o adolescentes con problemas tienen mayor riesgo de dejar la escuela y pueden caer como participantes en los sistemas de justicia juvenil, si no se trata. Y la gente o adolescentes tardan mucho a recibir ayuda después de los primeros síntomas. Normalmente es porque tratan de razonar los síntomas que están sintiendo por algunos otros factores sociales o ambientales que estén pasando a su alrededor. Por ejemplo, puede ser que a un joven lo dejó la novia y se siente muy triste. Eso es una reacción normal, pero si esta tristeza dura mucho tiempo, puede ser que esta persona esté batallando con depresión y no consigue ayuda hasta mucho después de tener los primeros síntomas. Algo que es importante también saber es uno de cada cinco adolescentes tiene una enfermedad mental que puede ser diagnosticada, pero solamente el 50% de ellos reciben la ayuda que es necesaria. Vamos a hablar sobre problemas comunes de salud mental y disculpe si voy un poquito rápido, es que quiero hacer este video breve para que todos puedan ver la información. La primera vamos a hablar de depresión. Es una enfermedad médica común y grave que causa sentimientos de tristeza y o una pérdida de interés en las actividades que alguna vez disfrutaron. Los síntomas deben durar por al menos dos semanas para tener un diagnóstico verdadero. Afecta a uno de cada 15 adultos en un año determinado. En promedio aparece por primera vez durante los últimos años de adolescencia hasta mediados de los 20. Ahora, eso no significa que jóvenes no pueden experimentar con depresión antes de eso. Tienen muchos factores que también importan o toman un rol importante en eso. Pero, por ejemplo, si un niño de 10 años perde a un mamá o un papá, puede ser que también experimente con depresión. Y también las mujeres somos más propensas que los hombres a experimentar depresión. Otra enfermedad son los trastornos bipolares. Es un trastorno cerebral que causa cambios en el estado de ánimo de una persona, implicando estados emocionales extremos o intensos que ocurren en momentos distintos llamados episodios de estado de ánimo. Ahora, la media ha trastornado lo que es esta enfermedad. Y entonces, en mente, muchos tienen que una persona que en cinco minutos es súper feliz y cantando, bailando, y en otros cinco minutos está enojado o llorando o totalmente sacada de quicio. Eso no es una persona bipolar. El bipolar tiene varios estados de cambio de ánimo, pero normalmente es bajo en largos periodos de tiempo. Por ejemplo, puede ser una persona que un mes está batallando con tristeza y nada de lo que haga normalmente de actividades o personas o cualquier cosa, la va a hacer feliz. Y al otro mes está totalmente feliz, es tipo mucha energía, despierta a cierta hora, que no es normal tampoco de su comportamiento base. Entonces, eso es lo que bipolar también puede aparentar. Es clasificado como maníaco, hipomanio o depresivo. Generalmente tiene periodos de estado de ánimo normal, así que incluye tres tipos de condiciones diferentes. Es bipolar 1, bipolar 2 o trastorno ciclomático. Y la diferencia entre los tres es básicamente el tiempo que tarda en cambiar de ánimo y qué extremos son esos ánimos, ese cambio de actitud. La ansiedad. La ansiedad es una reacción normal al estrés que puede ser beneficiosa en algunas situaciones. ¿Cuáles son esas? Primero, nos puede alertar a situaciones peligrosas y nos ayuda a prepararnos y ser vigilantes. Algo que sí te puedo decir de ansiedad es que todos, todos, todos bateamos con ansiedad. Eso es normal. El problema es cuando no sabemos qué hacer con esa ansiedad. Por ejemplo, puedes sentir ansiedad cuando conoces a una persona nueva, cuando te estás enamorando, cuando tienes algún examen que tienes que hacer en frente de personas o alguna presentación en frente de personas, vamos a sentir ansiedad o ese mariposas en el estómago. Pero cuando tienes salud mental, puedes hacer algo, unos métodos que te ayuden a lidiar con esa ansiedad. Cuando hay personas que batallan mucho con este problema, que no saben, incluso los paraliza la ansiedad, no pueden respirar, sienten como que no se pueden mover. Eso es cuando la ansiedad se convierte en un problema. Es el más común de los trastornos mentales y afecta a casi 30% de los adultos en algún momento en su vida. El trastorno de estrés postraumático, aquí en inglés se conoce como PTSD, y muchos de nuestros miembros militares sufren de esta enfermedad. Puede ocurrir en personas que han experimentado o presenciado un evento traumático como un desastre natural, un accidente grave, un acto terrorista, guerra o combate, violación o otro asalto personal violento. Tener pensamientos y sentimientos intensos e inquietudes relacionados con su experiencia que duren mucho después del evento traumático afecta aproximadamente al 3.5% de los adultos estadounidenses. Se estima que una de cada 11 personas será diagnosticada con PTSD en algún parte en su vida, y las mujeres tienen el doble de probabilidad de tener PTSD. Algo también importante, especialmente para nuestras víctimas de violencia doméstica, es que también si hubo niños involucrados, aunque a ellos no se les haya traído daño o golpes físicos, si ellos vieron esos pleitos, ellos también pueden tener esta enfermedad de PTSD, y es importante saber el riesgo que ellos corren y cómo poder darse cuenta si es que lo tienen. Trastorno por déficit de atención o hiperactividad, en inglés es ADHD, ¿y qué es? Es uno de los trastornos mentales más comunes que afectan a los niños y también afectan a muchos adultos. Los síntomas de ADHD incluyen falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Se estima que 8.4% de niños y el 2.5% de los adultos tienen ADHD. Y es más común entre los niños que entre las niñas. La diferencia entre los otros es que normalmente las mujeres somos más propensas. En este caso son los niños que son más propensos a tener esto que las niñas. Schizophrenia también es un trastorno mental que ocurre. Un trastorno cerebral crónico que afecta a menos del 1% de la población estadounidense. Los síntomas pueden incluir delirios, alucinaciones, problemas con el pensamiento y la concentración y falta de motivación. Afecta a hombres y mujeres por igual, pero puede tener un inicio temprano en los varones. Es más fácil diagnosticado en varones también. Y los síntomas aparecen por primera vez en la edad adulta temprana. Por ejemplo, entre los 18 para arriba es cuando se empieza a poder diagnosticar verdaderamente la esquizofrenia. Trastornos por adicción y consumo de sustancias. Aquí hay muchas personas que tienen sus opiniones sobre si una persona adicta está enferma o no. Pero la verdad científica y biológica es que sí están enfermos. Es una enfermedad cerebral que se manifiesta en el consumo compulsivo de sustancias a pesar de las consecuencias perjudiciales hasta el punto de que se apodera de su vida. Y los cambios en las conexiones del cerebro hacen que las personas tengan antojos intensos de la droga y hacen que sea difícil dejar de usarlo. Las áreas del cerebro afectadas son aquellas que se relacionan con el juicio, la de tomar decisiones, el aprendizaje, la memoria y el control de comportamiento. Y las sustancias pueden causar cambios nocivos o dañinos en el funcionamiento del cerebro que pueden durar mucho después de los efectos inmediatos de la droga o intoxicación. Vamos a hablar sobre trastornos concurrentes. La coexistencia de un trastorno de salud mental y de consumo de sustancias se conoce como trastornos co-ocurrentes. El término también se refiere a otras combinaciones de trastornos tales como trastornos mentales y discapacidad intelectual. ¿Qué significa trastornos co-ocurrentes? Significa que aparte del problema mental que tiene la persona también tiene problemas con sustancias o también tiene una discapacidad intelectual y que lo que causa ese mix de problemas causa un tratamiento mucho más intensivo, una recuperación mucho más larga y mucho más alto riesgo de problemas sociales y de suicidio. El suicidio es el próximo tema y cuando no se tratan los problemas mentales puede llegar a consecuencias graves incluso potencialmente mortales. los problemas de salud mental y el abuso de sustancias son factores de riesgo importantes para el suicidio. Y aquí voy a repetir estos tres puntos dos veces para que lo capten. Es la tercera causa de muerte para personas de 10 a 14 años. Repito, es la tercera causa de muerte para niños de 10 a 14 años. Segunda causa de muerte entre personas de 15 a 24 años. Segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años. Y es la décima causa de muerte en todos los adultos. Décima causa. De todas las personas que ha tratado a suicidarse y fueron cumplieron con su meta, el 90% de ellos tenían problemas mentales. El que nos dice que si tratamos los problemas mentales reducimos drásticamente el riesgo de suicidio. Entonces, vamos a prepararnos bien a poder encontrar esos seños de advertencias para ayudar a nuestros familiares o seres queridos. Una de ellas, sentirse tristes o falta de interés en sus propias cosas que antes disfrutaban por lo menos dos semanas. Tratando de lastimarse ellos mismos o alguien más o tener planes de hacerlo. Están fuera de control haciendo o teniendo comportamientos de alto riesgo como usando drogas, teniendo relaciones sexuales con más personas, algo así. De repente sienten emociones tan fuertes que no tienen explicación. Eso también puede ser una advertencia de que algo está pasando en su mente. No están comiendo o están vomitando o usando láxitos para bajar de peso. Básicamente hay un cambio drástico entre su peso corporal. Eso también puede ser una señal de que algo no está bien mentalmente. cambios en su comportamiento o en su ánimo drásticos que pueden causar problemas entre sus relaciones ya sean amorosas o personales con sus familias o amistades. Están batallando bastante con problemas de alcohol o drogas. Otra vez cambios drásticos en comportamientos o en sus hábitos diarios. Por ejemplo, están durmiendo mucho más a tiempo durante el día o están teniendo dificultad en concentrándose en la escuela o no están yendo a la escuela o están perdiendo ánimo o no son sí mismos. Y la última advertencia o señal que podemos buscar a ver si están batallando con problemas mentales es que tienen miedos o preocupaciones muy intensas e incluso batalla mucho a ser producto productivo o productiva en sus otras tareas del día porque simplemente están preocupadas o ansiosas o con miedo todo el día. Factores de protección. ¿Qué es lo que pueden hacer para ayudar a esa persona o para ayudarse a sí mismo si están batallando con un problema mental? Prácticas saludables. Eso significa que tu dieta y tu ejercicio físico tiene un impacto grande en tu salud mental. Alta autoestima. Afirmaciones positivas te ayudan muchísimo con este. Buenas habilidades para resolver problemas, sensación de control en sus propias vidas, evitar el alcohol, el tabaco o drogas, rutinas consistentes en el hogar y familia, apoyo paterno o familiar, buenos apoyos sociales, seguridad económica, disponibilidad de recreación constructiva, vinculación comunitaria, sentirse acerca de al menos una persona, espiritualidad y mantener las actividades diarias habituales como tu trabajo, cuidado, actividades que disfrutan. Todos estos factores, si la persona tiene todo esto en su vida, va a tener mucho menos riesgo de tener un problema de salud mental y otras complicaciones. ¿Qué puedes hacer o qué puedo hacer? Factores ambientales. El ambiente en el que se encuentra uno tiene una gran influencia en cómo resulta una persona. Creo que no es la primera vez que escuchan el friend que dice dime con quién te juntas y te diré quién eres. Esto también tiene mucho que ver con nuestro alrededor. Si estamos en ambientes de pobreza o de mucha violencia o algo así, el riesgo que corremos es que también nosotros caigamos en esos problemas, tengamos estrés, preocupaciones, entonces eso todo va a afectar nuestra salud mental. El ambiente de comunidades adversas pueden aumentar el riesgo. Lo vuelvo a repetir, la pobreza, la discriminación, disrupción comunitaria, la violencia, la mala calidad y la seguridad de la vivienda, falta de oportunidades, todo eso tiene que ver con cómo cómo nos sentimos nosotros interiormente. Ahora vamos a hablar de un tema que muchos no saben que lo hacen o a veces no es su intención pero no saben cómo expresarse con su ser querido que está batallando, entonces vamos a hablar de eso, ¿verdad? Hay varios tipos de invalidación, por ejemplo la invalidación emocional, si alguien está batallando con un problema mental, a veces decimos estás exagerando, no es para tanto, por ejemplo una persona que a lo mejor tiene depresión está viendo una película y de repente se suelta en llanto y ser querido dice no es para tanto, no exageres, esas palabras pueden ser dañinas para una persona que tiene depresión. Invalidación de comportamiento, a veces como seres queridos queremos controlar a nuestros seres queridos o ignorar lo que está pasando simplemente porque pensar que si lo ignoramos va a mejorar eso normalmente con personas de salud mental puede ser otra vez mal al niño. Invalidación física para un niño que está batallando con vamos a decir ansiedad. Yo fui terapeuta y me tocó trabajar con jovencitos que batallaron mucho con ansiedad y una de sus ansiedades voy a dar un ejemplo era ir a la escuela todos los días no le gusta la escuela esa ansiedad le causaba dolor de cabeza dolor de estómago pero sus padres no lo reconocían como un trastorno mental simplemente lo veían a esta persona como un flojo no quiere ir a la escuela entonces lo castigaban hasta que yo pude intervenir con esa familia ¿verdad? pero a veces sin querer otra vez hacemos más daño que ayudar a nuestros seres queridos y a veces sentimos que a lo mejor su depresión su ansiedad lo están haciendo como para manipular ciertas situaciones o salirse con las suyas y tratamos de ignorarlos ¿verdad? Vemos esos comportamientos negativos más como algo de atención y no lo vemos por lo que es que en realidad son problemas de salud y la invalidación espiritual hay veces incluso cuando hay personas que tratan de cometer suicido y afortunadamente no son no lo cometen bien o reciben ayuda antes a veces los seres queridos están tan dolidos que dicen que no te doy lo que necesitas o lo toman muy personal cuando no es nada que ver con esa persona simplemente su familia está pasando por algo que es bastante difícil de controlar sí mismo especialmente si no reciben la ayuda no queremos pelear con nuestros seres queridos no queremos resentir a nuestros seres queridos cuando están batallando con algo de esto y también no queremos suponer que lo que están pasando es solamente una fase la validación por el contrario la validación comunica que las respuestas a una determinada situación tienen sentido y son comprensibles para usted reconoce y acepta cómo se siente la persona en ese momento y demuestra que estás escuchando de una manera no juiciosa y que entiendes es muy muy importante validar los sentimientos de nuestros seres queridos y no tratar de cambiar la narrativa ahora voy a dar un ejemplo si tu ser querido te dice estoy deprimido tengo mucho estrés ansiedad por un examen que viene en vez de decir ay no te preocupes vas a estar bien puedes decir por qué estás tan ansioso vamos a hablar de eso no te sientes que estás preparado lo suficiente o es simplemente el saber que vas a tomar un examen tratar de averiguar un poquito más de qué es lo que lo están molestando porque puede ser que estén batallando con ansiedad depresión varias otras cosas validar no es necesariamente que estás de acuerdo y no significa que te guste lo que la otra persona está diciendo o sintiendo simplemente significa que tú no vas entender lo que ellos están pasando ahora técnicas de escalamiento es ser consciente del lenguaje corporal y no verbal ignorar preguntas desafiantes establecer límites permitir el silencio para la reflexión deja tiempo para la toma de decisiones ser empático y no juicioso respetar el espacio personal de la persona evitar las luchas de poder evitar la exageración y concentrarte más en los sentimientos cómo es que te puede afectar a ti mismo si no estás batallando con problemas mentales estas son las maneras que te pueden afectar puedes tener a un ser querido a un familiar a un amistad o alguien que esté batallando con esto y tú tratando de ayudarles te das cuenta que no estás cuidando de ti mismo que tienes que cuidarte a ti mismo también te puede dar fatiga por compasión significa que has sido un buen familiar una buena amistad y estás tratando de escuchar todos sus problemas pero los tomas muy a corazón muy personal porque es tu persona que tú amas entonces te puedes cansar o dar fatiga por compasión también puedes sufrir un trauma secundario a veces las personas especialmente con PTSD que sufren algún trauma pueden contarte el trauma que experimentaron y si tú no sabes qué hacer con esa información y la retienes tú misma y no sabes qué hacer para ayudar a él o a ti mismo puede ser que a ti también te dé trauma simplemente por escuchar su historia porque es una persona que tú amas también te puede dar el trauma vicario y básicamente es lo mismo que trauma secundario pero estás viviendo el trauma de otra persona cuando yo te lo están contando señales de advertencia dificultad para controlar tus emociones o tomar buenas decisiones problemas manejando los límites entre tú y los demás problemas físicos como dolores y enfermedades o accidentes y pérdida de interés y esperanza todas estas señales son de advertencia de que tú no estás cuidando de ti mismo y deberías de hacerlo antes de poder ayudar a alguien más con problemas mentales ¿Qué significa cuidarte de ti mismo? Básicamente es ir a caminar es tener alguien con quien hablar es si te sientes angustiado hacer algo o una actividad que a ti te traiga relajación para que tú puedas ayudarle a otra persona espero mucho que este video les haya ayudado un poquito más a entender qué son los problemas de salud mental y qué es la salud mental si tienes alguna pregunta puedes escribirnos por nuestras redes sociales pero si necesitas ayuda de crisis aquí hay algunos números si estás en alto riesgo o alguien está en alto riesgo de lastimarse a ti o alguien más por favor llama 911 11 pero puedes buscar más información sobre temas específicos que tu ser querido esté batallando por ejemplo si tiene algún problema con alimentación ya sea que sean que no estén comiendo suficiente o comiendo demasiado puedes buscar información aquí en ame.org otros problemas de salud mental aquí hay otros recursos que puedes buscar les agradezco mucho por ver este video espero y les haya ayudado en algo y si quieren haber otros temas sobre la salud mental por favor escríbalos aquí para que nosotros tengamos más videos en el futuro muchas gracias